¡Ujale grite que el año viene! ¡Vendelo! Amigo personal de José Vargas. ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Doctor, no me dejes solo! ¡Yo sí muestro ver el reloj! ¡Sé que me están esperando! ¡Pero no quiero que nadie se ponga triste! ¡Poder, contrario, celebrar y a su regreso! ¡Estamos apenas a dos minutos! ¡Del año! ¡El sol! ¡El año nuevo! ¡Yo sí muestro ver el reloj! ¡Y en esta realidad te quiero aprovechar! ¡Es que hace tiempo que nadie se ponga triste! ¡Apenas a segundo! ¡Oce sin poder! ¡Así es que! ¡Aveno! ¡Yo sí muestro ver el reloj! ¡Aveno! ¡Cuánto un minuto! ¡Aveno! 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 ¡Yo sí muestro ver el reloj! ¡Muy buenos gritos! ¡Miga Loura! ¡Damas y compañeros! ¡Aquí van a su futura! ¡Damas mil! ¡Siete felicidades que hace años se han vuelto lleno de amor, de alegría, de felicidad ¡Y que en cada hogar un dominicano es ley de la paz! ¡Dotón, agarra su micrófono, que yo no merezco! ¡Felicidades para todos! ¡Un rato lleno de amor! ¡Lleno de felicidad! ¡El pueblo dominicano puede disfrutar y gozar! ¡De todas las cosas buenas que nosotros tenemos en este país! ¡Un país rico y nuevamente administrado! ¡Señores y señores! ¡Les damos la bienvenida de un país! ¡Al año nuevo! ¡Feliz año! ¡Abrazos! ¡Buenos deseos! ¡Son los sinceros deseos de la familia dominicana! ¡No hay para nadie! ¡Adiós 2012! ¡Felicidades a todas las personas que hoy pueden disfrutar de este año! ¡Año 2013! ¡Un año de amor, de alegría, de felicidad! ¡Y que en cada hogar dominicano reine la paz, el amor, la armonía y sobre todo que derrame bendiciones a nuestra comunidad del Mamén! ¡Que por encima de las vicisitudes, por encima de los achaques, siempre ha demostrado que se puede! ¡Feliz año para todos y vamos a disfrutar! ¡Un año nuevo! ¡Es que eso trae problemas! No, no, para allá no. ¡La ciudad de Colón! ¡La ciudad de Doble! ¡Año Nuevo! ¡Mata Moro! ¡Felicidades! ¡Mucha felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Dale, dale! ¡Suscríbete! ¡Deña, dale! ¡Suscríbete! ¡Opera! no puedo mirar dedicado para mi padre no son coño no son caraccia seguimos acá ya ya vamos para llorar no podemos cantando ya me llamas me agobas no tengo fuerza la vocita es tarde yo me saco me saco me saco me saco me saco me saco no 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 espere ay tenemos que ir a cantar felicidad hoy no estoy para nadie marilón nos lo pidió Que Dios te cuide y que te ayude, yo sin ti no soy nadie. Que Dios te cuide y que 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 el espíritu trae.